¡Hueler Andel por favor! ¡Cásate conmigo! ¡Te lo veo! ¡Déjame ver toda la boca! ¡El serio! ¡Piño! ¡Aaaah! Reunidas, estamos aquí reunidas porque ha llegado el día. Ha llegado el día en que voy a abrir, a hacer el unboxing de el nuevo libro de Cassandra Clare. El nuevo libro de la señora reina Win Motherfucker, Claire. Este libro, para los que llevamos siendo fans desde por lo menos 2013, es un libro que ha sido atrasado unas 3 o 4 veces. Es un libro que creo que es el más anticipado de toda la saga de Cazadores de Sombras. Es un libro que se anunció hace exactamente 6 años por Cassandra Clare. Es un libro que me va a romper el corazón. Estamos hablando de Chain of Gold. El primer libro de la trilogía de The Last Hours, situada en el año 1903 de la época eduardiana de Londres. Este libro, para los que no lo sepáis antes de hacer el unboxing, ¿vale? Os hago un breve resumen de Cazadores de Sombras si es que no sois fans, ¿vale? Los que no conocéis la saga en mi canal, es raro, pero bueno, lo entiendo porque ha habido mucha gente nueva que no conoce la saga. Soy muy fan de esta saga. Tengo la cuenta de España, tengo un tatuaje de esta saga, conozco a la autora, la he ayudado, salgo los agradecimientos de un libro suyo. En fin, os lo podéis imaginar. Llevo siendo fan desde enero-febrero de 2013, porque el otro día encontré unos emails donde dije, oh sí, fue antes de lo que me esperaba. Abrí la cuenta de Cazadores en mayo de 2013 y desde entonces llevo ahí. Más activa, menos activa, pero cada vez que sale un libro, ahí estoy para fanirlear, ¿no? Ah, tuve la inmensa suerte de conocer a Cassandra hace más de un año ya, joder. En febrero de 2019 fui a Manchester a una firma suya, fue genial conocerla. Está confirmado que viene a Madrid, no se sabe cuándo, pero viene a Madrid y yo supongo que será para una firma para el próximo libro que sacarán en español, ¿vale? Breve inciso antes de hacer el unboxing, ¿vale? Según han visto algunas cuentas y yo he encontrado en Amazon, Planeta va a publicar el primer libro de la trilogía de... ¡Me cago en la leche! El primer libro de la trilogía de Magnus y Alec, The Elder Scorses. Y el primer libro es The Red Scrolls of Magic, ¿de acuerdo? Os dejaré aquí la imagen con el tuit donde yo publico la información, pero no se sabe qué portada tendrá, si Planeta hará una nueva, si utilizará dos de las que están ya publicadas, no se sabe. Solo que el 28 de abril publican el primer libro de esta trilogía y me alegro de que Planeta se esté animando a publicar, pues, más libros de Cazadores de Sombras porque hace mucha ilusión. Dicho esto, The Last Towers es una de las muchas trilogías que está dentro de las crónicas de Cazadores de Sombras, ¿no? Esta misma está situada unos 25, entre 20 y 25 años después de los acontecimientos de Princesa Mecánica, el último libro en sí de la trilogía Los Orígenes, en inglés, de Infernal Devices. Esta tiene lugar en 1870 y algo, si no me equivoco, y The Last Towers trata de los hijos de algunos de los protagonistas de Infernal Devices, ¿no? Es como ver cómo los protapan creciendo, se casan, tienen hijos, pues los hijos estos, ¿no? Es una saga que yo no tenía muchas ganas porque a mí la época eduardiana, la época victoriana es de mis favoritas, ¿vale? Y ver que Cazadores está introduciendo a los personajes que ya teníamos, a sus hijos y a sus hijas y ver cómo va evolucionando la cosa, pues es genial, ¿no? Algunos de los protagonistas de Chain of Gold son los antepasados de los protagonistas de las trilogías que están ubicadas en el presente actual. Así que me hace mucha ilusión ver a algunos personajes inmortales en el pasado y luego verlos en el presente, no sé, me gusta mucho, ¿no? Para los que no os habéis leído Cazadores de Sombra, sé que es una saga que puede dar pereza, porque son muchísimos libros, ¿no? Pero gente que he conocido, que se la ha empezado a leer, gente que en pocos días, semanas o meses que ha estado casi al día, de verdad. Es una saga que o no te gusta o te abduce, o sea, es adictiva, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hacer el unboxing porque yo no sé para qué me estoy aquí yo. Antes de empezar, otra cosa, es que de verdad, no me caí ni bajo el agua, otra cosa. Me he comprado tres ediciones de este libro. Entonces, vamos a hacer el unboxing de la primera de estas, ¿vale? Esta es de Book Deposetori y luego os explicaré un poco, porque ha habido problemas con el tema del envío. Pero bueno, vamos, vamos a abrir este paquete, ¿vale? Sí, Gloria, venga, vamos allá. La abertura está por aquí. Yo para esto no sirvo, de verdad. ¡Cosa más manca, por Dios! ¡Hija mía! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! Yo la he visto ya. ¡Nena, nena! Vale, 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 la portada está aquí. La portada está aquí, ¿vale? Así que... Amiga, 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 qué maravilla. Amiga, espérate. ¡Ay, que viene con un punto del libro elito! Muchas gracias, Book Deposetori. ¡Virgen Santa de la Moreneta bendita! ¡It's just so beautiful! ¡Es que es preciosa! ¡Es que tiene un relieve! ¡Es que mirad a mi reina Cordelia! ¡Es que me muero! ¡Te como el chocho! ¡Te como el pelo pelirrojo! ¡Te lo como todo, nena! ¡Me encanta! ¡Me encanta! O sea, Collector's First Edition. ¡Toma, toma! Entonces tiene que venir con la historieta. ¡Oh, oh! ¡La historia! ¡Es que este libro! ¡Escúchame! Esta edición, la de primera edición que es coleccionista, tiene una historia extra con la boda de dos personajes, de ya sabéis quién, de WT. Y está la noche de boda. ¡Y yo estoy living al mundo! Llevo seis años esperando este libro. ¡Seis fucking años! Llevo ya leídas más de 100 páginas, o sea, creo que voy por el capítulo 4 en el Kindle, así que ahora voy a seguir aquí. Tiene, si oyes ruidos son mi cata, ¿vale? Porque estoy en el salón. Tiene un total... ¡Ay, no quiero hacerme spoiler, por favor! Tiene un total 582 páginas, ¿vale? 582 páginas. Que no es de los libros más altos de Cassandra, ¿vale? Pero sí que es cierto que es un señor libro, ¿vale? O sea, la portada es preciosa. O sea, creo que junto con Lady Midnight y la de Queen over en Dark Ness es de las mejores portadas de toda la saga de Cazadores de Sombra. O sea, me encantaría que reeditaran las de la principal ciudad de hueso, aunque fuesen las primeras, que como eran los primeros libros en las portadas, eran un poco cutrillas. Tipo así. Sí, escúchame, quien quiera que esté al mando, please, do these covers with the old books. Please, I'm begging you. En serio, estoy encantada, enamorada. Cordelia, Matthew y Ana son mis personajes favoritos. Es un libro que es bastante lento. Aviso de ya, voy por el capítulo 4, ¿vale? Y lo que he visto... Uy, me llama mi padre. Dime, papa. Disculpen que me haya amado mi papacito. Continuemos, ¿vale? Ya está. La cuestión, este libro lo que tiene es que... No sé si es durante todo el libro, pero dentro de cada capítulo creo que hay como una pequeña parte que es como que dice past days, días del pasado, y es como que va yendo hacia atrás para ver la evolución de ciertas relaciones, sobre todo con James y Lucy Herondale, ¿de acuerdo? Ya lo iréis viendo. No sé cómo acaba, de verdad, no me he comido ningún spoiler por ahora. Yo lo único que sé de este libro es que va a haber tres bodas, que los protagonistas tienen unos poderes especiales que todavía yo realmente todavía no he llegado a esa parte donde hay algo, pero todavía no. Y ya está. Eso es todo. Me encanta Cordelia, Matthew y Anna. O sea, Cordelia me parece un personaje súper mega... Bastante inocente, pero a la vez muy inteligente, muy avispado y muy... Es muy calculadora. Siempre tiene un plan en la cabeza. Luego, me encanta Matthew porque leí su historia en Ghost of the Shadow Market y me parece un personaje súper atormentado y es alcohólico, Matthew, lo veréis en el primer capítulo. Matthew es un alcohólico, está todo el día borracho y es el parabatalli de James. Y bueno, ya iréis viendo poco a poco cómo va la cosa. Y luego Anna Lightwood, pues chica, yo es que estoy viendo una mega amistad con Cordelia y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona eso. Llevo siendo fan de esta saga mucho tiempo y no creo que la vaya a abandonar nunca. Hay temporadas en las que estoy más puesta, hay temporadas en las que no, pero cuando se acerca la fecha de un libro y me llega, la ilusión es la misma, la verdad. La cuestión está en que no sé si voy a subir este vídeo esta semana, ¿vale? Hoy estamos a 5 de marzo. No sé porque me quedan dos ediciones de Chain of Gold por llegarme. Tengo esta que es la primera edición, luego me he comprado una edición especial de Waterstones, ¿vale? Y luego me he comprado una edición coleccionista de la página Fairyloot que la consiguió mi amiga Alicia, la que vino conmigo a Manchester de pura chepa porque estaba la página petadísima, ¿no? Así que no sé, haré unboxing de esa edición especial, ¿vale? Tal vez suba otro vídeo con la edición especial de Waterstones y cuando tenga sus tres libros juntos, si queréis, podéis dejarme un comentario diciendo Sí, haz el vídeo de tu colección de cazadores de renovada y le dais me gusta y así yo veo cuánta gente quiere. Si queréis, este año hago un vídeo de mi colección de cazadores de sombras actualizada porque yo al final voy a tener la estantería solo con esos libros. Qué deciros, chicos, estoy muy, muy, muy contenta de tener este libro por fin. Voy a ir leyéndolo cuando pueda porque estoy muy ocupada entre el trabajo, la universidad, Twitch, YouTube, más cosas. O sea, yo estoy, yo no sé cómo estoy, yo tengo que hacer mil cosas y yo no sé qué estoy haciendo, pero bueno. Me lo voy leyendo cuando puedo, como cada vez leo más rápido en inglés, pues he avanzado bastante en estos dos días que ya lleva publicado y estoy muy contenta, ya lleva mucho tiempo esperando este libro. Y con el tema del envío, ¿vale? Esto ya es un consejo que os doy. He visto que durante los dos últimos años en el tema de envíos de la saga de cazadores de sombras, como es un bestseller y se agotan antes de que salgan en la preventa, Amazon y Book Depository como que más bien con Amazon. Amazon te dice que el envío, incluso habiéndolo comprado seis o siete meses antes, el envío te llega pues como tres semanas después, ¿no? Hay gente a la que le llega antes y hay gente a la que le llega después, ¿no? Y yo ya tuve un problema en noviembre con la edición del décimo aniversario de Clockwork Angel, de Ángel Mecánico. Me quise comprar el libro ese rojo, pero no entiendo por qué. Me cancelaron el envío, me devolvieron el dinero y dije, pues mira, no lo voy a volver a comprarme, espero a que pase un tiempo, que haya alguna rebaja y me ahorro dos, tres, cuatro euros y me lo compro por Book Depository. Book Depository, la primera vez que yo compré, tardó más de lo que yo creía. Amazon lo bueno que tienes, que está publicado el libro, te pone Prime, que te llega mañana, perfecto, pero con el tema de que si lo quieres cuanto antes mejor y más con cazadores de sombras, yo os digo de ya que os recomiendo que pilléis mejor por Book Depository. Es una recomendación. Yo este lo compré por Book Depository el 23 de febrero. No hace tres meses, no hace cuatro, los que pillé hace más tiempo fueron las otras ediciones que os he comentado hace un momento, pero esta la compré el 23 de febrero y el 26 ya me estaban diciendo que la habían enviado a la Warehouse, que ya traducí de aquí. Book Depository tarda entre cinco y ocho días y cuando te dicen que ya ha sido enviado el paquete hacia España o hacia el país donde tú estés, dependiendo de si es Europa, Latinoamérica, etc., pues tarda lo que te pone, de cinco a ocho días. A mí me avisaron el lunes o el martes de que ya estaba de camino y lo que yo calculaba hoy o mañana me tenía que llegar y ha sido hoy hasta que mañana y estoy muy, muy, muy contenta. Gracias por ver el vídeo, chicos. Voy a... bueno, yo ahora nada me tengo que ir a trabajar, así que voy a dejar esta hermosura en mi habitación. Espero que os haya gustado muchísimo, de verdad. Pronto se vendrá Rincón Nefenim con las últimas noticias. Espero traeros pronto el unboxing de la edición especial de Cuatro Stones y yo creo que para abril os podré traer el unboxing de la edición coleccionista porque la caja llega a casa de mi amiga Alicia y Alicia vive en Madrid y tengo que ir a Madrid a buscar la caja porque soy así yo. En fin, chicos, muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado al canal, por ser fan de Cazadores de Sombra. Si no lo sois, pues recomiendo que os laís esta maravilla y que cualquier cosa estoy por aquí, por la cuenta de Cazadores y que somos Polo y Sombra, Lex Mala, Lex Nula y que llevamos vistiendo mejor que las vidas de nuestros enemigos desde 1234. Nos vemos pronto.